hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas les cuento que el día de hoy estuve sacando todos estos perfumitos que yo tengo en mi colección con botellitas o con color rosa ya que pues hoy es 19 de octubre y se celebra la lucha contra el cáncer de mama así es chicas y bueno pues yo estuve sacando todos estos perfumitos para compartirles algunas publicaciones por instagram y por tiktok y bueno pues quise aprovechar ya que tenía aquí todos los perfumitos para hacerles también un videito aquí a ustedes en youtube y bueno pues yo ya he hecho estos videitos en años anteriores y les he explicado que pues esto se trata más que nada de hacer conciencia chicas es un día que se dedica a la concientización para que pues no se nos olvide hacernos nuestra auto exploración que nunca se nos olvide faltar a nuestros chequeos regulares porque pues la detección temprana de cualquier anomalía puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte así que pues nada más quise hacer este videito para recordarles que pues cada vez que veamos algo en color rosa que es la insignia de esta lucha contra el cáncer de mama pues que nos recordemos que debemos hacernos nuestros chequeos regulares que debemos hacernos nuestra auto exploración y bueno pues como les digo ya he hecho estos videitos en años anteriores a mí no me gusta hablarles de las fragancias porque en sí pues como les digo esto se trata de un recordatorio y como les digo cada vez que ustedes vean un perfume una prenda lo que sea una blusa una bufanda unos zapatos lo que ustedes vean en color rosa que tengan en mente que pues debemos de hacernos estos chequeos en nuestra auto exploración de eso es de lo que se trata esta lucha contra el cáncer de mama chicas que estemos siempre pendientes de nosotras que nunca se nos olvide hacer esto para que pues podamos prevenir chicas porque recuerden que pues si se detecta algo a tiempo pues podemos salvar nuestras vidas así que bueno pues yo nada más quería compartirles este videito como les digo la verdad no tenía pensado hacerlo aquí en youtube yo nada más saque mis perfumes para compartir estas publicaciones en las redes sociales que les acabo de mencionar pero bueno ya que los tenía aquí todos acomodaditos yo dije por qué no compartir otro videito de estos que ya he compartido en años anteriores y bueno chicas pues esto es todo por el vídeo de hoy yo como les digo nada más quería traerles este mensaje este recordatorio ya que pues hoy se celebra este día de la lucha contra el cáncer de mama pero recuerden que pues nuestros chequeos los debemos hacer regularmente y la auto exploración se debe hacer cada mes después de nuestro periodo es lo más indicado o lo recomendado por los médicos ok chicas pues espero que les haya gustado este videito espero que tomen en cuenta este mensaje y que nunca olviden hacer estas cosas tan importantes que pueden salvarnos la vida y bueno pues ahora sí me despido chicas muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más y nos vemos hasta la próxima únete al octubre rosa tócate para que no te toque que no te dé pena hacerte la auto exploración y nunca dejes de asistir a tus chequeos regulares recuerda que esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte y tu vida vale mucho quiere